¿Qué es la que está pasando mi gente? Bienvenidos todos a Mario y Enrique Reacciones mi gente, yo estoy activo haciéndoles reacciones a las canciones más duras del género urbano mi gente y del mundo entero, ya no es eso de género urbano yo pertenezco al mundo musical porque la música me gusta, no importa de quién venga si puede ser de un exponente del género urbano, de la bachata, de la salsa, del merengue, de esto, del otro si la música es buena le voy a hacer reacciones mi gente y hoy estoy en el género urbano porque obviamente ustedes vinieron aquí por el T como vieron el título, Residente mi gente, acaba de lanzar un nuevo tema se llama hoy mi gente, la última vez, el último tema que hicimos fue el video donde todo el mundo estaba babiando un beso, un beso increíble que todo el mundo estaba, una babiadera, una lengüeteaje, cabrón que tenía toda esa gente pero si mi gente, estoy aquí con Residente hoy y venimos a ver el video de él que se llama hoy si mi gente, este video en un par de días ya tiene 4 millones de visualizaciones que pienso que está un poquito bajito para Residente usualmente veo que los videos de Residente rompen más pero este, 4 millones que soy yo hablando posiblemente ni a 100 llegue con este video pero yo hablando fucking mierda pero si Residente obviamente que ustedes saben que es uno de mis artistas favoritos, obviamente pienso que el hombre es super lirical Deliberated me fascina mi rapero favorito latino uff, by far definitivamente crecí escuchando su música y ya no tengo que explicar más nada mi gente déjame déjame darme un trago yo sé que al hombre le gusta darse una cervecita un día de esto me gustaría darme una cervecita con Residente hacerle una entrevista a lo que le doy la cervecita vamos a darme un traquito por Residente ok, 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 estamos aquí hoy, hoy, hoy voy a conquistarte aunque tú vengas de Venus y yo de Marte llego el brujo de las brujas si tú eres agua y yo jabón hagamos burbujas hoy somos dos monos yo soy la pistola y tú eres el plomo mi florecita aquí traigo el abono yo soy tu John Lennon y tú mi Yoko Ono anda viste lo que yo digo una línica yo soy tu John Lennon y tu mi Yoko Ono obviamente yo soy tu pistola tú eres mi fucking plomo Residente es el fucking rey de la de 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 la línica uff no se puede decir más, seguimos el coro hoy la gallina encontró al gallo de los huevos de hoy anda la tiene por los cuernos al toro y me enamoro antes de que venga el coro antes de que venga el coro y me enamoro antes de que venga el coro antes de que venga el coro y me enamoro el, 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 el anda pa'l carajo no esta poseído este hue puta puñeta nadie me dijo que este video iba a ser demónico puñeta, si a la madre, se esta brincando ooooh ea rayo que venga una me haga su a mi ahora mismo eh, que venga, que, que le espero asi no, no mentira ay dios mio, yo se me asquero ayah la pose habilida la s*** no i x andá, pero eh, que bellaque hues esto yo lista una molenita asi mi gente que me coja asi, mira como tiene el chinito Nos complementamos Mi cielo, tú eres el limón Yo soy ron con hielo, nos complementamos Sin rollo, como salsa Barbacoa con alitas de pollo Como salsa Barbacoa, obviamente no Nos complementamos Yo ni casi Puedo hablar de este, miente Pero obviamente esto es una canción que obviamente Está hablando sobre las parejas Tienen en común, es lo que es súper fucking interesante Pero mira, este le dio un chingotazo Y hizo ¡Pah! Y la sacó para arriba Después de que se dio el trago, le dio un ¡Pah! Diablo, tipo, este me da una fuerza En el pelvis internacional Mira eso, mira eso Coño, mira que fuerza tiene en el pelvis Ese cabrón ¡Pollo, coño! Trae su condimento Yo me excluo el cemento ¡Ey! Digo el de aquí, chan ¡Ey! ¡Para que me saques palabras nuevas! Hoy te devoro Hoy la gallina encontró al gallo De los huevos de oro La vaca tiene por los cuernos al toro Y me enamoro Antes de que venga el toro Antes de que venga el toro Y me enamoro ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué huevo de puta! Coño, abrió las patas La cabrón Es que me dio, mira Antes de que venga el toro Antes de que venga... Pero este reciente es bien ligón Un traguito Es definitivamente perreo de los noventa Mi gente, así que se bailaba Yo no sé si en sus países se bailaba así Pero el perreo de los noventa Que en Nueva York Mi gente, la gente se tiraba en el piso Y se rezó Un perreo de verdad Se simula que están haciendo relaciones sexuales Pero no, mi gente Es ese perreo de antes Así que se bailaba en los noventa Mi gente Un par de veces me cogieron a mí Así, tú sabes Yo soy Blanc A la vaca Si es una mujer que me cargue así Honestamente Tu nalga Dándome un concierto Y yo me derrito Como chocolate en el desierto Toma, toma, toma Toma, toma Más de todo Mira esto La pese La pese Anda pa'l carajo Pero que carajo es esto La cámarca A grabar La vaca Tiene por los cuernos Al toro Y me enamoro Díjalo Pero esa tipa Está dando una lambía De culo Pero que bien cabrona Antes de que venga el coro Antes de que venga el coro Y me enamoro Antes de que venga el coro Antes de que venga el coro Y me enamoro Anda pa'l carajo La mamá ahora quiere Mala mía Se me prendió la jodienda De repente a mí también Se me pegó la jodienda Y empecé a perrear Y a bellaquear Aquí tenía las patas Ay Dios mío Esto está bien bellaqueo Bien bellacoso Bien bellacoso Bellacoso Anda pa'l carajo Pero porque cogieron Al más latino Que se ve Es el que tiene que dar culo Aquí Esto está cabrón De verdad Todos son latinos Pero usted se ve con que El más pendejo El que está echando el agua El arbolito Tiene que coger por el culo Pero ya no lo tiene Coño Dele un romejo Al tipo Miren esto Miren esto Son desconocidos todos Ellos son parejas Se pegaron cuernos Se pegó los cuernos Pero y qué pasa ahora Todo el mundo se vino O se fueron Se vinieron Se vinieron O se fueron Anda pa'l Mira estoy Tomo otra cerveza Ojalá y que sea la cerveza Que Bellaqueo Bellacoso Bien mocoso Oy 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 Chingaron pegajoso Toda esa gente Tú sabes Se dieron bien rocoso Oy 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 Se dieron hasta en cuatro La tipa cogió al chamaco Y le lambulló El saco Ay no Vamos a dejarlo ahí Ah Es a rayos Obviamente Son Diablo Yo ni sé dónde poner A calle 13 A mi calle 13 Hasta él se me olvidó El nombre A residente Yo no sé dónde ponerlo Más nada No sé No sé si esto es lo que él quiere Me dejó sin palabras El cabrón Honestamente Residente Un jodio Hijo de De lo más duro En la tiraera Uno Cuando el hombre se pone sentimental Me pone a llorar Y cuando se pone bellaco Se pasa Se pasa Es su bellaquería Puñeta Estaban haciendo unos días En el medio de la calle Y había un niño Todos ustedes se olvidaron Del puto niño El niño mínimo Vio todo esto Mi gente Vio cuando cogieron El jardinero Y le vieron por atrás Y él se lo estaba gozando Y cuando Y cuando Le estaban dando El jardinero por atrás La tima estaba haciendo Se lo estaba gozando Mi gente Y el niño vio todo esto Asquerosidad No Me gustó la canción Honestamente Es algo que posiblemente Le dedique a mi mujer Esta noche Posiblemente La ponga Esta noche Y allí yo Posiblemente Hagamos un par de cositas Que acabo de ver En el video De Residente Gracias Residente Me gustaría Entrevistarte Para tú sabes Hablar de las cosas Que le voy a hacer A mi mujer Esta noche Gracias a ti Con eso he dicho Mi gente Los quiero con cojones Y nos vemos pronto Entonces